Y agradecer especialmente la presencia aquí del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, de su teniente alcalde y de su staff, y por supuesto la presencia también de la presidenta de la Diputación de Zamora, del delegado de la Junta, y como lo de mi compañero consejero de Educación, que junto conmigo acabamos de firmar con el alcalde de Zamora un protocolo. Un protocolo que consideramos un documento importante, es un documento que viene a materializar la efectividad de dos infraestructuras, de dos servicios públicos demandados por la sociedad zamorana, que ven a la luz a través de este protocolo que inicia las actuaciones necesarias para construir en Zamora un complejo que alberga el Conservatorio de Música, del que luego hablará el consejero de Educación, y el centro cívico. Un centro cívico en el que alcalde veníamos trabajando ya desde hace unos cuantos meses y que teníamos bastante avanzado, pero que en un momento dado de ese proceso se ha incorporado la posibilidad de mejorar ese proyecto, incorporando la construcción de ese conservatorio que la Consejería de Educación acordó y la Junta de Educación acordó iniciar en Zamora. Eso conllevó un estudio para determinar si era adecuado realizar dos edificios distintos o como finalmente se ha decidido integrar todo el complejo en una sola edificación por las sinergias que produce desde todo punto de vista cultural y social. Eso es lo que hemos hecho en este protocolo, es definir las obligaciones que contraemos cada Administración, cada Consejería de Educación y Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zamora. Concretamente, la parte que va a ser dedicada al centro cívico va a ser sufragada en un 70% por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en un 30% por el Ayuntamiento de Zamora y la parte del edificio, que va a ser conservatorio de música, va a ser sufragada en un 100% por la Consejería de Educación. En definitiva, un gran complejo que además tiene algo muy positivo y es que va a estar construido en un lugar muy céntico de Zamora, muy querido en Zamora, como es la zona de la Universidad Laboral, donde además se va a rehabilitar ese teatro espectacular que tiene la Universidad Laboral para ser el auditorio de ese conservatorio y en definitiva por un equipamiento más como auditorio para la ciudad. En definitiva, estamos desde la Junta de Gestión de León muy satisfechos porque ha sido un trabajo de muchos estudios que han concluido en algo que es el pistoletazo de salida de una actuación que sin solución de continuidad va a dar lugar a tener en Zamora dos equipamientos muy solicitados socialmente, muy comprometidos también por el presidente de la Junta de Castileo en el propio Zamora por distintos sectores políticos y sociales de Zamora y que a raíz de este documento, que es un documento que no es de intenciones, es un documento de realidades, es un documento que pone en marcha ya un proceso que ya se aprovechará en parte del trabajo que hemos venido realizando y que a partir de hoy toma un nuevo rumbo muy interesante, muy necesario y que consideramos absolutamente demandado en la ciudad de Zamora. Por lo tanto, agradecido al alcalde, a tu presencia aquí, agradecido al consejero de Educación por estos meses de trabajo conjunto los tres que han permitido dar lugar a que podamos firmar este documento. Gracias por ver el video.